Música Buenas noches Amicia Chicos, un aplauso y voy a dejarlo para la cita Vamos, vamos, vamos A ver, chicos, que es la espuma, sí o no No voy a ganar Ok, chicos, vamos No voy a ganar, no voy a ganar Vamos, 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 vamos No voy a ganar, no voy a ganar No voy a ganar, no voy a ganar, no voy a ganar ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¿Tenemos unas, sí o no? ¡Sie! ¡La gente! ¡Sie! 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 Inglaterra, en el número 7. A ver, le dan sí. ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias!